Ucrania, nuevo gobierno centrado en la economía y con fichajes extranjeros. El Parlamento ha aprobado la composición del gabinete que incluye a cinco miembros de los partidos de la coalición europeísta. A petición del presidente Petro Poroshenko, repiten en el cargo los titulares de Exteriores y Defensa, así como el primer ministro Arseniy Yadzhenyuk. Estoy seguro de que conseguiremos lo que sueñan ahora millones de ucranianos. Nuestra misión es complicada e histórica. Las responsabilidades históricas se pueden transformar en oportunidades históricas. Tenemos la posibilidad de crear una nueva Ucrania y vamos a aprovechar la oportunidad. Tres de las caras nuevas vienen del extranjero, Lituania, Georgia y Estados Unidos. Y han tenido que obtener la nacionalidad ucraniana por decreto presidencial para poder formar parte del equipo de gobierno. Natalí Yarezko es la nueva titular del Ministerio de Finanzas. Mi experiencia y mi conocimiento de la situación me dan la posibilidad, la aspiración e inspiración necesarias para trabajar por el bien de Ucrania. Uno de los objetivos prioritarios del gobierno es enmendar la constitución para introducir las reformas político-económicas que exigen la UE, Estados Unidos y el FMI. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!